La idea de empresa Oceanografía Audiovisual nace de la experiencia del Grupo de Oceanografía Física de la Universidad de Málaga para hacer frente a la lectura e interpretación de grandes cantidades de información donde el obstáculo mayor siempre ha sido la multidimensionalidad del dato y su evolución en el tiempo. En los últimos años el grupo ha ido realizando un gran número de animaciones de los resultados del modelo numérico del Estrecho Gibraltar. Las animaciones muestran todo tipo de variable, tanto físicas como biológicas, en la superficie o en el dominio tridimensional del modelo. Como toda ciencia aplicada, la Oceanografía se presta especialmente bien a una didáctica práctica con observaciones en campo, experimentos, resultados de las simulaciones numéricas. Sin embargo, es difícil ver productos audiovisuales de este tipo, en parte por los altos costes de la experimentación y en parte por la escasa disponibilidad y predisposición del personal científico para traducir en un lenguaje común de fácil comprensión los resultados de esta ciencia. La idea es entonces proporcionar un servicio de creación de material audiovisual con alto contenido científicos para entidades públicas y empresas privadas para que dispongan de un medio de difusión alternativo de los resultados de su propia investigación. La ventaja principal de la empresa respecto a sus competidores más especializados de la industria audiovisual es sin duda el conocimiento del medio a representar y el manejo de datos que solo posee quien trabaja diariamente con estos recursos. Incluso se propone la creación de documentales para la descripción de fenómenos naturales de especial interés dirigido a ampliar aún más el espectro del público oyente. Todo esto es Oceanografía Audiovisual.